Muy bien, es muy importante también invitarlos a que a través de su participación, su presencia, recordarles que es una manera también de apoyar proyectos de conservación como es este del Charco del Ingenio, dado que todos los recursos que se recaudan se van directamente a toda la operación, a todo el mantenimiento de un bello lugar como este, que es de 67 hectáreas y que es único en San Miguel de Allende. Les invitamos a que puedan acompañarnos este domingo 24, a partir de las 5.30, que es la hora del concierto, les invitamos a que lleguen desde luego antes para que puedan encontrar un lugar más adecuado en alguna sombra, en alguna de las piedras, y que juntos con nosotros festejen, celebren la vida a través del equinoccio de primavera y 20 años de conciertos aquí en el Charco del Ingenio.